En la voz de Luis Vargas vivimos entonces el resumen cuando acá vemos la primera anotación de William Cachete Zapata. Muy buena la forma, la estrategia para definir el penal. Y se termina aguantando al final pero se resbala Javier Cono Irasun y termina cayendo con la pierna derecha, con la rodilla derecha, hinchado prácticamente en el césped y no le da esa opción de estirarse. Esta opción, Irasun dentro de todo estuvo bien, fue me parece que lo mejor que mostró comunicaciones y es lamentable y es preocupante decir que la figura de un equipo sea el portero porque es que lo terminaron apedreando el rancho, como decimos los chapines. Así que este centro que mandaba Rafa Morales no le llegaba. Emiliano López hacía el esfuerzo, acá desde la cámara de portería vemos que el balón se iba colando, me parece que no iba a ingresar al marco pero no quiso complicaciones Javier Irasun y terminó haciendo una muy buena tajada. Dos tuvo, una en el primer tiempo impresionante y la segunda esa que acabamos de ver, esta oportunidad que tenía el Cachete Zapata, se daba la vuelta Moisés que no podía contra él y muy bien terminaba cortando la jugada Javier Cono Irasun. Este centro de parte de comunicaciones no llegaba Emiliano, no llegaba Estrada, que de sorpresa me parece que le quedaba ahí y le reclamaba a Eric Scott que por qué no estaba atento a la jugada y no llegaba a disputar el balón. Este remate cuando había ingresado Mario Castellanos, el toro, terminó haciendo este rechace Javier Cono Irasun. Acá, el tiro de esquina del gol, muy bien, el centro cabecea y prolonga la jugada Héctor Moreira con el número 50 para que aparezca en el fondo William Zapata para mandar el balón a guardar. Era su doblete y se convertía en el goleador del torneo Apertura 2017 junto a Yanderson Quioné Pereira del cuadro del Deportivo Petapa que jugará mañana ante el cuadro de San Arate. Perdón, de Malacateco, de visita en el Estadio Santa Lucía. Dura visita, ya complementaremos toda la jornada. Seguimos repasando lo mejor. Esta me parece que era mano para penal y de marcarla le hubiese pegado a Miquiniela con un 2-1 que le había puesto en favor del cuadro de Xelajú Mario Camposeco. A esa no la vio Eber López, pero me parece que una de las pocas manchas que tiene Eber López en este partido llevó muy bien el encuentro. Esto que intentaba Javier Irasun y acá vamos a repasar las estadísticas del partido con esta bella postal de la número 5 del cuadro de Xelajú en la gramía del Mario Camposeco. 2-0 el marcador, 3 tiros de esquina para Xelajú. Uno de ellos terminó en gol, uno para comunicaciones, 15 faltas cometió el cuadro de Xelajú. Cuatro nada más comunicaciones, pero en tarjetas amarillas bastante parejos. Cuatro para los superchivos, tres para el cuadro crema. No hubo expulsados, un 53% en la posesión del balón para Xelajú con un 47% el cuadro de comunicaciones. Rapidito complemento la jornada. Mañana a las 11 si Quinala recibe a Antigua GFC, usted lo tendrá a partir de las 2 de la tarde en la pantalla de Tivo Sports porque a las 12 completamente...